Cuando hubo de ponerle el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Lo podemos llamar, o socialismo, o si eso es una mala palabra, llamémosle justicialismo. De ahí sale el nombre justicialista. Pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista, socialista nacional. Que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Si el muchacho Juan Domingo Perón no hubiera interrumpido la escena política derrocando a Yrigoyen, el peronismo jamás hubiera existido. Y hoy Argentina se estaría debatiendo entre radicales, liberales y conservadores. En 1928, Yrigoyen gana su segundo periodo como presidente con el 60% de los votos. Pero como todo gobierno no peronista, tuvo minorías en cámaras legislativas nacionales. Y a su vez, los liberales también tenían representación legislativa. Y era una fuerza política prometedora. Ya que en 1928, Argentina tenía 44 diputados de diferentes tendencias. Socialistas, independientes, liberales, conservadores y radicales. Luego, apareció Perón con el general José Félix Uriburu en 1930, sacando a Yrigoyen de la presidencia. Los medios de comunicación también pusieron su granito de arena para lograr el golpe. Una gran cantidad de periódicos se sumó a la campaña de destitución del presidente. Crítica, la prensa, la nación, la razón, la vanguardia... Todos ellos se ensañaron con Yrigoyen, al que caracterizaron de tirano, totalitario, anticonstitucional, déspota, dictador, inepto, corrupto, racista y racista. Luego del golpe del 30, el cabeza de Tacho de Uriburu debió creer que había destruido la imagen del radicalismo. Pero pasó todo lo contrario. Porque autorizó en abril de 1931 las elecciones para gobernador en Buenos Aires. Y se llevó una gran sorpresa, en la que arrasó el radicalismo. Al darse cuenta que no iba a ganar ninguna elección, Uriburu llamó a las elecciones nacionales para fines de 1931 y condicionó tanto las elecciones que el radicalismo se abstuvo de participar. Es decir, Uriburu hizo lo que actualmente hace Maduro. Como sabe que a nadie le gusta vivir bajo una dictadura, hizo un fraude electoral enorme. Desde no permitirle participar a la oposición hasta el resultado de las elecciones. Esto garantizó el triunfo de Agustín Justo, quien fue el primer candidato que la Iglesia Católica apoyó abiertamente. Agustín Justo fue presidente de la nación entre 1932 y 1938. También fue un radical anti-Yrigoyenista, que sería algo así como un Leopoldo Moró o un Ricardo Alfonsín. Es decir, radicales que transaron con el régimen autoritario y delincuente. Ahora bien, quiero que prestes atención a esto y te des cuenta por vos mismo cómo Perón desde el principio fue el candidato de la dictadura. Mejor dicho, el candidato de los dictadores. Hipólito Yrigoyen había gobernado con un segundo mandato de 1928 a 1930. Su gobierno se vio derrocado por José Félix Uriburu, quien gobernó de 1930 a 1932. Luego, vinieron los presidentes puestos con los militares golpistas. Como fue el caso de Agustín Pedro Justo, que gobernó de 1932 a 1938. Roberto Marcelino Ortiz, que gobernó de 1938 a 1942. Ramón S. Castillo, que gobernó de 1942 a 1943. Ya que fueron derrocados por Pedro Pablo Ramírez, que gobernó de 1943 a 1944. Edelmiro Julián Ferrell gobernó de 1944 a 1946. Ese año llegó el iluminado de Juan Domingo Perón y gobernó de 1946 a 1955. Es decir, Perón llegó y se mantuvo en el poder gracias a las armas. Lonardi gobernó solamente de septiembre a noviembre de 1955. Pedro Eugenio Araburu gobierna del 55 al 58. En 1958, Frondizi, quien obtiene el 52,77% de los votos. Frondizi llega a la presidencia porque la UCR se parte en dos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Y la UCR del Pueblo, que sería como un peronismo radical y un movimiento que estaba liderado por Balbín. Que dicho sea de paso, fue ese payaso que le dio el famoso abrazo al dictador Perón. Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos. Que vengo en nombre de mis viejas luchas. Este viejo adversario despide a un amigo. Y digo esto porque no entiendo cómo puedes abrazarte a un nazi confeso. Después de que le hicieron tanto daño a nuestra democracia a nuestro país. Y que hayan dejado ríos de sangre y cadáveres. De verdad, no hay justificativos para Balbín. Es indefendible. Luego, los militares amigos de Perón derrocaron a Frondizi. Ya que los militares quisieron condicionarle el gobierno poniéndole el ministro de Economía, Álvaro Alzogaray. Y bueno, terminó en un golpe de estado. Y quien asume de la presidencia en 1962 es José María Aguido. Quien asumió por ser presidente del Senado y no por ser militar. Aguido gobernó hasta 1963. Luego llamó a elecciones. Pero el peronismo no participa de esas elecciones. Porque los mismos amigos de Perón, es decir, los militares, lo habían proscripto. Es decir, le quitaron la posibilidad al peronismo de competir en las urnas. Ganando así, a mi entender, uno de los mejores presidentes de la historia argentina. Arturo Ilia, quien gobernó de 1963 a 1966. Como en Argentina todo tiene que ser dictaduras, golpes de estados, guerrillas, muertes y destrucción. Llega una vez más los muchachos golpistas. Y sacan a Ilia de la presidencia con un golpe. Llegan así una trilogía de dictadores. Uno más cabeza de tacho que el otro. Juan Carlos Zonganía, quien gobierna desde 1966 a 1970. Roberto Marcelo Levinston, quien gobierna de 1970 a 1971. Alejandro Lanús, quien gobierna de 1971 a 1973. Es aquí donde comienza la destrucción de un país ya destruido. Ya con los montoneros y otros grupos genocidas y asesinos, que serían como la gestapo de Perón, llega Héctor Cámpora. Quien gobierna desde mayo de 1973 a julio de ese mismo año. Luego asume Raúl Lastrini, peronista. Quien gobierna desde julio de 1973 hasta octubre de ese año. Hasta que por fin llega el nazi Juan Domingo Perón. En octubre de 1973 hasta 1974. Dándole todo el poder a su coopera favorita, Estela Martínez de Perón. Más conocida como Isabelita, quien gobierna desde 1974 hasta 1976. Luego entrega la presidencia al dictador y genocida Jorge Rafael Videla, quien gobierna de 1976 hasta 1981. Le sigue Roberto Viola, quien gobernó desde marzo de 1981 hasta diciembre de ese año. Luego pasó Leopoldo Fortunato Galtieri, quien gobierna de 1981 a 1982. Luego llega Reinaldo Vignone, quien gobierna de 1982 a 1983. En el 83 llega Raúl Alfonsín y saca patadas en el culo a los dictadores, sacándoles el polvo a las urnas y llenándolas de votos. Y bueno, el resto de la historia ya la conocen. Es decir, Perón y Uriburu tenían esa maravillosa idea y ese anhelo de gobernar a Argentina como Mussolini. Ese viejo de mierda al que le dicen Juan Domingo Perón fue el único responsable de todos los golpes, de todas las dictaduras, de todos los desaparecidos, de todos los asesinados por montoneros y guerrilleros. Si hoy tenemos un país inviable y con una economía destruida, fue por culpa justamente de Perón. Sin Perón no hubiéramos tenido ninguna dictadura. Si Perón no hubiera interrumpido la escena política, Argentina se estaría debatiendo entre radicales, liberales y conservadores. Pero no tengan duda, la historia hubiera sido otra. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido diario que publicamos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.